Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno y como vieron en el título del video de hoy yo les voy a enseñar a hacerse un smokey eye paso a paso, así que señores sin más dilación vamos a empezar Bueno y como ya les dije al principio les voy a estar enseñando a realizarse un smokey eye la negra, azul, marrón, la que usted quiera, usted se la pone allí y difuminaba los bordes, para mí de verdad que yo pensaba que eso era lo que era un smokey eye yo no sabía que un smokey eye se va construyendo, así que bueno como ya aprendí como se hace entonces vamos a acercar la cámara para empezar Bueno y aquí estamos más cerca y les quiero explicar otra cosa, yo tengo como lo he dicho 30 veces el párpado superior verdad, encapotado o el párpado caído lo que es el párpado fijo, entonces este me cae sobre el párpado móvil, el párpado móvil es a partir de aquí todo este, todo esto que movemos al pestañal verdad y el fijo es el de arriba, entonces al yo abrirlo pueden darse cuenta de que este cae sobre este lo que yo voy a hacer en el día de hoy es hacerme el smokey eye, el smokey eye, los pasos son los mismos para todo tipo de ojos pero digamos que este va más enfocado a lo que es el párpado fijo, el párpado encapotado, pues por razones obvias voy a estar agarrando el lápiz teddy de MAC, como pueden ver es como un ocre, déjenme hacerle el swatch mírenlo allí, es como un ocre, aunque se vea marrón tiene unos cuantos estrellitos entonces lo que voy a hacer es a delinear señores, voy a delinear mi párpado como si me fuera a hacer un eyeliner voy a tratar de hacerlo lo más pegadito posible a la línea del agua pero yo señores no voy a llegar hasta el final, verdad, delineándome el ojo ¿por qué? porque si yo, digamos que hay producto aquí, lo que va a hacer es que el producto me va a hundir aún más lo que es la mirada ¿entiendes? entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a delinear de aquí hacia adentro, verdad para que el producto caiga aquí y ya de ahí lo que voy a hacer es a tratar de que todo lo que vaya a hacer sea como tirarlo hacia arriba, en dirección norte ¿para qué? para proyectar la mirada hacia arriba y no hacia abajo y a la final tengamos lo que es una apariencia triste muy bien y ya luego de haber echado esa rayita, lo que voy a hacer señores es a empezar a difuminar esta línea y voy a tratar señores de siempre tirarlo hacia arriba nada de tirarlo hacia abajo, ni nada de estar haciendo este movimiento de barrer de un lado hacia otro sino que siempre tirándolo hacia arriba en todas las direcciones excepto para acá abajo muy bien, entonces como pueden ver ya he empezado a construir lo que es la base de mi ojo ahumado entonces ahora voy a estar agarrando un marroncito, verdad este marroncito que tenemos aquí y me lo voy a estar aplicando con una brochita lengua de gato una planita, voy a estar aplicando en todo lo que es el párpado móvil en la misma zona donde puse el lápiz y lo que voy a estar haciendo es presionando el color no voy a difuminar como tal el color sino que voy a ir presionando poco a poco y luego voy a agarrar una brochita para difuminar y voy a empezar a difuminar lo que son los cortes pero por supuesto siempre esto tirando el producto hacia arriba que el color concentrado quede en el párpado móvil y lo vamos difuminando todo hacia arriba y ahí va quedando nuestro smokey estos señores si quieren ir reforzándolo más o si quieren poner mucho más producto porque si se dan cuenta yo tengo la concentración de producto en el párpado móvil en el párpado fijo, perdón si quieren pueden ir aplicando un poco más siempre dando círculos y siempre difuminando y como les digo y se lo he repetido 20 veces tirándolo el producto hacia arriba nada de hacia abajo y creo que también es importante mostrarles yo no agarro la brocha aquí como si fuera un lápiz porque eso digamos que acentúa más lo que es el producto yo agarro la brocha a mitad del caminito o a mitad del mango para que la brocha tenga más soltura y se pueda difuminar mucho mejor el producto y si se dan cuenta es a círculos que yo voy yo no voy dando brochazos sino a círculos para que se vaya integrando el producto y se vaya difuminando mucho mejor y miren allí como va quedando y si se dan cuenta bueno ahorita tengo que limpiarme un poco aquí pero si se dan cuenta yo no he puesto producto he tratado de que no caiga producto aquí pues para que el ojo se vea mucho más elevado y la mirada se vea más elevada también ahora voy a agarrar esta sombrita que está aquí y lo que voy a hacer es agarrar un poquitito porque quiero difuminar pero ya esto es asunto personal quiero difuminar un poquito más la zona porque esto no lo quiero como tan tan oscuro sino más claro y bueno como esto es un esmoque también voy a agarrar el mismo lápiz de MAC y voy a hacer lo que es el famoso delineado invisible que todavía al día de hoy me siguen preguntando el delineado invisible no es más que delinear la línea del agua del párpado superior así como nos pintamos esta línea verdad que esta es la línea del agua del párpado inferior pues lo que vamos a hacer el delineado invisible es pintarnos la línea superior ese es el delineado invisible porque no es un delineado que es por fuera y que se ve sino que es un delineado que es invisible y entonces cuando tú ves tú dices wow esa tiene algo pero no logro adivinar qué es lo que tiene el delineado invisible entonces usted lo que hace es que agarra yo voy a mirar hacia abajo usted agarra se pone el lápiz aquí en lo que es la línea del agua y se lo va pasando poquito a poco sin acentuar mucho porque mi amor ahí está el ojo mi mamá seguro que está viendo esto y le está dando un ataque no pasa nada mami usted agarra y se lo pone se lo pasa suavemente y señores quieran o no esa mirada mi amor se va viendo más impactante depende de tu tipo de ojo pues también te lo puedes pasar por abajo yo trato de no hacerlo yo puedo llegar hasta aquí ¿verdad? hasta la parte interna pero no me gusta pasármelo abajo porque mi ojo se ve como más chiquito pero señores miren ya ese ojo va agarrando fabulosidad y se va viendo muchísimo mejor muy bien y entonces ahora ya me puse un poco de base no me apliqué el corrector pero yo creo que se ve bastante bien voy a agarrar la misma paleta que he estado usando y con la brochita plana voy a agarrar un poquitito y voy a maquillarme lo que es en las pestañas inferiores yo me voy a maquillar de aquí como hasta la mitad del ojo ¿por qué? porque esto me va a dar el efecto del ojo rasgado y me va a hacer la mirada mucho más rasgada y que se vea como más sexy digamos que hacia arriba como hace mi mano no me lo voy a delinear completo ¿por qué? porque esto al ser un color oscuro lo que va a hacer es aserrarme muchísimo más el ojo entonces eso es lo que hago un poco y simplemente aquí delineo un poquito no mucho ahora agarro una brocha limpia y con la misma brocha limpia pues termino de difuminar aquí pues para que el corte no se vea como tan agresivo ¿ves? y se ve muchísimo mejor no se ve tan oscuro como al final y al principio lo que se ve es algo bastante, bastante clarito ¿qué les parece? y por supuesto señores para finalizar ¿qué nos falta mi amor? nos falta el glow el brillito en los ojos entonces voy a estar agarrando el color más clarito de la paleta y por supuesto vamos a iluminar lo que es nuestro lagrimal tratando señores siempre de integrar el color clarito con el resto del producto ¿verdad? porque a veces nos ponemos este el brillito allí nos iluminamos el lagrimal y se ve como ese punto pero no difuminamos los que son los cortes y lo que hay que hacer en el maquillaje es que digamos que todo se vea simétrico y todo se vea como con bastante fluidez y eso es lo que hacemos aquí bueno y ya estoy aquí nuevamente con ustedes señores como pueden ver ya me maquillé me puse base colorete iluminador etc 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 pero por supuesto lo más importante es el smokey eyes señores y quiero que vean cómo está cómo quedó miren qué bonito se ve bastante bien yo siento que yo me apliqué el fishing spray del Hanover RX de Too Faced ¿verdad? yo siento que eso le dio como más intensidad al smokey como que le dio más se ve como más vibrante y me encanta me encanta me encanta me encanta como se ve para mí esta es una técnica muy fácil de hacer lo que es un ahumado es verdad que hay otras técnicas pero yo creo que cuando uno está empezando en este mundo o cuando está empezando a hacerse lo que es el ahumado pues yo creo que esta técnica es bastante fácil bastante sencilla tiene los pasos bastante fácil esto tú te lo puedes hacer en cualquier color en verde en morado en azul en rojo en el color que tú quieras porque la verdad es que es aceptable eso y la verdad es que este maquillaje para estas fiestas está perfecto de verdad como pueden ver lo combiné con un labial nude yo creo que está bastante adecuado a mí me gusta que cuando tengo los ojos con colores fuertes pues los labios sean bastante sutiles o al contrario cuando tengo los labios así súper fabulosos con colores potentes pues los ojos estén un poco más simples así que esto es cuestión de gusto esto es cuestión de cada quien pero yo creo que sí se ve bastante bien y la verdad es que me encanta porque digamos que la atención se centra en los ojos y yo creo que se ve bastante bastante bien así que nada cuéntame en los comentarios si te gustó si no te gustó cuéntame si tienes alguna otra forma de hacerte el smokey si tienen alguna pregunta alguna duda algo que no les haya quedado claro déjenmelo en los comentarios que yo por supuesto y con mucho gusto les voy a responder manitas arriba si les gustó si les gustó este video recuerden señores también compartir este video ¿para qué? para que así nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si ustedes se han suscrito ¿qué es lo que tiene que hacer? en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita ¿y para qué esa campanita? pues para que cada vez que haya un video nuevo en el canal les llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao